La razón por la que creo que estamos aquí hoy día es porque el tema que vamos a abordar es un tema que tiene un nivel estratégico para el país. Y la razón no solo para Chile, sino para cualquier país. Y la razón de esto es que los equipos de autodesespeño son recursos estratégicos. Así como un país tiene que preocuparse de sus recursos naturales, también tiene que preocuparse de sus recursos humanos. Y no basta tener personas talentosas. Es muy importante que nos preocupemos de cómo estos talentos interactúan entre sí. Porque muchas veces juntamos estos talentos y en vez de multiplicarse, que es el objetivo de multiplicarse, muchas veces se restan. Y a veces, la mayoría de las veces, se suman. Pero la suma no es suficiente. Necesitamos la multiplicación de los talentos. Y esto no es posible. Es posible con todos los equipos de trabajo. A estas alturas yo he trabajado en más de 18 países, con miles de equipos. Y no hay un solo equipo que no haya podido pasar de un desempeño bajo, mediano, a un desempeño toque. Quiero contarles cómo empezó el trabajo que viene haciendo a través de los CERCOS sobre equipos de autodesespeño. Partimos en Estados Unidos, con dos laboratorios especializados en interacción humana. Y específicamente en equipos de trabajo dentro de empresa. Fundamos uno, primero, cerca de la Universidad de Michigan. Estos son los que llamamos Center for Advanced Research, cuya sigla era CIFAR. Y como ustedes escuchan, el CIFAR significa también ver lejos. Esta era la idea que tenían. Ir más allá de los tiempos en que nos movían. Si ustedes fijan, el número del edificio es 2001. Y esto empezaron en el año 1985. Y elegimos el número a propósito. Para escuchar que nos estábamos moviendo hacia el futuro. Después construimos otro laboratorio cerca de MIT, en la ciudad de Cambridge, en el estado de sugerencia. Gemelo de este laboratorio. Dentro del laboratorio, hay una serie de efectos que yo mencionaba para hacer codificación de la conducta humana en interacción. Ellos tenían una serie de videocámaras que lograban captar las microexpresiones de cada persona. Además del lenguaje verbal. El lenguaje no verbal era muy importante, muy decisivo. Y lo que observamos son lo que terminaron son las variables críticas que tienen que ver con el desempeño. Se ha escrito mucho sobre el desempeño. Pero en el laboratorio hicimos muchas de estas variables sobre las cuales se habían escrito. Y nos dimos cuenta que muchas de estas variables no están correlacionadas con el desempeño. Y solo dejamos aquellas que son críticas. Y las que son críticas son estas que ustedes ven aquí. La primera y no están en orden de importancia es indagar versus hablar. O sea, hacer preguntas versus convencer o persuadir de que en mi punto de vista es incorrecto. Como ustedes podrán sospechar, los equipos de bajo desempeño se caracterizan porque son buenos para abogar. De los muy humanos para tratar. No saben hacer preguntas generativas. Si esas preguntas son preguntas informativas, pero no generativas. Que nos sacan lo mejor de las nuestras personas. La otra variable que resultó crítica es el feedback positivo versus el feedback negativo. Pero aquí es muy importante tener en cuenta que el feedback del valor es solo una parte y no una parte más importante del feedback. El feedback, tanto positivo como negativo, más decisivo es el no verbal. Lo que decimos con nuestro gesto, lo que decimos con el tono de voz, lo que decimos con nuestra postura corporal. Y cuando hay incoherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal, lo que la gente escucha es el no verbal. Y por eso que parte de nuestro entrenamiento, que se apoya el equipo de alto desempeño, lo hace la doctora Llevarna Rolita, que es mi esposa que está aquí con nosotros, como experta mundial en esta área, hizo su tesis doctoral en esto. Y gran parte de nuestro entrenamiento es el entrenamiento de las conductas no verbales dentro del grupo. Y finalmente, la tercera variable, bivariada, que era decisiva, la tercera dimensión de este modelo, la constituía el foco en el otro versus el foco en sí mismo. O sea, cuando la gente habla, y observamos el predicado de la frase de la que están hablando, este predicado se refiere a mí mismo, a mi equipo, o se refiere a otras personas de la empresa o a otras empresas. Los equipos de abajo del sospeño se caracterizan porque son muy enfocados en sí mismos y no toman suficientemente en cuenta el foco externo. En cambio, los de alto sospeño no son aquellos que se van solamente hacia el otro, sino los que logran equilibrar el foco interno con el externo. Al igual que los equipos de alto sospeño logran equilibrar el indagal por el abogado. No es que indaguen más, también abogan, pero abogan mejor, porque hacen buenas preguntas. Y cuando uno hace buenas preguntas, puede convencerlo mejor. Y la variable FIBA positivo versus FIBA negativo, descubrimos que no tiene que estar equilibrada. No basta con tener un FIBA positivo por un negativo. Eso es lo que hacen los equipos de bajo sospeño. Los de mediados sospeños tienen una tasa de 2 a 1. Da 2 FIBA positivos por un negativo. Pero para empezar el alto sospeño, algo así que lleva mi nombre, se conoce como mi nombre, que se conoce como los A-Line, en realidad debe ser los A-Range en una tasa, es 3 a 2. O sea, para que un equipo empiece a funcionar en alto sospeño, tiene que ser capaz de dar FIBA positivo 3 a 1. Y tiene que ser FIBA sin ser auténtico, porque si no lo es, la persona lo detecta y el efecto que tiene es que aparece negativo en vez de positivo. Bien, veamos cómo observaban la conducta. Imagínense que los círculos que están alrededor de las figuras de 3 a 1 representan a la persona. Y que el círculo rojo empieza a hablar. El observador apunta a eso, el computador pone una estampía de tiempo, estos personas están segundos, y luego analiza lo que la persona dice y se da cuenta que esta persona está indagada. Entonces se aprieta el botón indagada. Imaginemos qué pasa por el tiempo. Y después habla la persona que está representada por el color amarillo. Entonces se aprieta ese botón. Y esta persona resulta que está dando FIBA positivo. Nos vamos a concentrar en estas dos personas. Como se dan cuenta, cada persona contribuye por seis distintas variables. O sea, al final, tenemos una cantidad de datos impresionantes que resuelve la interacción del equipo. Entonces miremos en el tiempo qué pasa con la persona que está indagando comparada con la persona que está dando FIBA positivo. Observamos ahí durante 39 minutos y el eje Y, la ordenada, indica el número de instancias que la persona indagó o la otra persona fue positiva. Como ven ahí, la persona que está indagando en la línea roja, la que está siendo positiva en la línea amarilla. Y como se pueden dar cuenta, al ojo, usando, como se dice en Chile, el logímetro, se da cuenta, hay una relación entre las dos variables. Ahora, nosotros no usábamos ni el logímetro ni el picómetro, sino que el mediano de esto fue muy preciso. Y cada vez que se producían estos patrones de interacción que están vinculados, esta resonancia entre cosas que yo digo y cómo muchas personas resuenan conmigo, a esto me llamamos nexus, un lazo. Y la conectividad la mediano por el número, usamos la palabra en latín, el número de nexi, el plural de nexus es nexi. Entonces, el número de nexi da el nivel de conectividad de los repitos. ¿Qué es un nexus? Ahí tiene la definición psicológica, en el fondo está reflejando que el proceso es de mutua influencia y mutuo aprendizaje entre las personas. Y la definición matemática para los que son ingenieros o tienen afición de las matemáticas es que era una medida que lo tiene dos seres temporales y toma la transforma inversa de Turier en función de este charlo cruzado. como ven es un trabajo muy serio que hacíamos. Y de este modo tenemos un algoritmo que es extraordinario, un día teníamos trabajamos con la Universidad de Michigan y la MIT. Yo parece que si esto no lo hicimos en una universidad, sino que en una corporación, pero teníamos acceso a los mejores matemáticos y científicos de computación tanto de la Universidad de Michigan como de la MIT. Se teníamos un algoritmo que nos permitía al final de la reunión lo que ocurrirían en nuestros computadores que son los que usamos ahora para ir a las empresas a observar este proceso que en menos de un minuto saca la cuenta total de todas las interacciones que resuenan y por lo tanto cuál es la conectividad que el equipo tiene. Bien, veamos cuán importante es la conectividad con respecto al desempeño. Este fue el primer gran descubrimiento de los moratorios. Y ahí nos dimos cuenta que había una relación que uno no sospechaba que era tan fuerte entre conectividad y desempeño. Todos nosotros algo sospechamos que tiene que ver con conexión entre cuánto nos conectamos y nuestro desempeño. Lo que no sabíamos eran los números y cómo están estas dos relacionadas. Si ustedes ven un equipo debajo de ese espejo van a ver que la conectividad de ese equipo alcanza 58%. O sea, casi tienen la mitad de la gente desconectada. En cambio, los de mediato desempeño alcanzan 70%. Hay bastante más, pero todavía son de mediato desempeño. Tienen 30% del equipo desconectado. Y en promedio, los de desempeño alto alcanzan, como ustedes pueden ver ahí, 82%. y lo que llamamos desempeño alto que solo alcanzan algunos equipos, generalmente el 7% de los equipos que han llegado, estos logran una conectividad de 94%. Como ustedes pueden ver en la figura, es bastante claro de que es una relación muy estresa entre la conectividad y el desempeño. Y que por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir a las organizaciones, observar en la reunión del equipo, ver cuál es el nivel de conectividad y según eso, pueden predecir con más el nivel de desempeño y trabajar en la conectividad del equipo. Y estas mediciones las vamos a hacer después de cada taller para ver el progreso de los equipos. Vamos a tomar un caso concreto. Este es un estudio que hicimos de la VUIT, de la General Motors en Estados Unidos. Cuando empezamos con ellos, la conectividad que ellos tenían era de 67%. Y cuando terminó el proceso después de más o menos ocho talleres en el día y práctica en China, podrían llegar a tener una conectividad de un altanón por ciento. Bueno, en relación con el desempeño. Vean, este es un estudio que hizo la J.D. Pagran Associates, o sea, yo no me dió el desempeño que yo, una empresa exterior. y aquí ustedes tienen la calidad del automóvil. Este es un artículo de Wall Street Journal. Lo interesante de este estudio es que la General Motors dividió las distintas condiciones que en aquellos tiempos tenían, entre metodologías que eran de tipo lineal y unas metodologías muy lineales, que es el caso de la metodología que yo uso. Ustedes muchos saben, y para los que no saben, lineal significa que hay una proporción entre el input y el output. O sea, entre lo que yo hago y el resultado que obtengo. Cuando esto es proporcionario, nosotros tenemos un sistema lineal. Pero muchas veces, como todos ustedes saben, hacemos grandes esfuerzos y conseguimos un pequeño resultado. Y algunas veces, con suerte, con un pequeño esfuerzo conseguimos un resultado y no lo vemos. Cuando eso pasa, el sistema es no lineal y la interacción humana nunca es lineal. Por definición, siempre que tiene sistemas interactuando, estamos tratando en un sistema no lineal. ¿Qué pasa con las metodologías lineales? Fíjense en los resultados. Esta es la Pontia, Osmovil, Saturn, Chevrolet y la GMC. Obtienen resultados promedios, pero no resultados altos. Los que siguieron la metodología que yo desarrollé y que se fue la cadena, el abiódico y la abiódico han generado intensamente con la cadena, obtuvieron resultados mucho mejores que la metodología lineal. y como ustedes ven aquí, de lo que quiera la misma del motor solo tienen la GMC, la Chevrolet, la cadena y la abiódico. O sea, han persistido en el tiempo. Aquí tomamos la abiódico, cuando la tomamos estaba a nivel que no se movía, tenía un nivel mediano y después el desempeño fue grande, fue tercera en el mundo. Ustedes ven entonces que efectivamente hay una relación entre la conectividad que el equipo tenía y la conectividad que tenía después y como el desempeño mejoró totalmente. Aparte de mis estudios, la GALA, en un estudio de más de 2.000 empresas con Estados Unidos, descubrió lo siguiente, esto fue una que el valor usado de una compañía depende de su responsabilidad, como todos ustedes saben. La responsabilidad depende de la venta, de la venta, depende de la satisfacción de los clientes y, y esto es lo interesante, la satisfacción de los clientes que podría depender de muchas cosas, según el estudio de la GALA, depende de la conectividad de los equipos. La GALA llega a la misma conclusión usando muchas tecnologías con muchas empresas dentro de los Estados Unidos de las que yo llegué en el laboratorio. Con lo cual se confirma de manera muy clara de que hay que trabajar en la conectividad y en ese tipo para alcanzar la capacidad. Voy a presentarles ahora en el modelo de usado que representa más de 30 años de estudio sobre esta materia más, años de práctica de consultoría. Este modelo resume todo lo que yo sé de tal modo que si ustedes lo logran dominarlo no saben tanto como yo. Ahí está todo. Entonces, funciona así. Como ven, la conectividad es el parámetro de control del cuerpo, lo que mueve este modelo. y aquí están las variables de las que hablamos que hagan ahogar positivo y negativo que crean un campo emocional es importante ese dato. Positivo y negativo la tasa positivo y negativo al igual que en un campo de leche o de la carga positivo y negativo crean el campo. Lo mismo pasa con las personas. A través de cómo debe fijar positivo y negativo van creando campos emocionales que de hecho podemos haber hecho. y ustedes me dirán pero no se ve eso. Y ustedes ven los campos de leche magnético. No lo ven, ¿verdad? No se me da la televisión o cualquier cosa guay. ¿Dónde está el campo? Pero está. Se puede medir y se puede usar. Y nosotros no podemos medir y sabemos que hay un campo. Bien. Entonces, tenemos un campo emocional que ha provocado no sólo una tasa positiva y negatividad sino como ustedes ven por estas condiciones que llevamos en algún momento pero otro huyen también al campo emocional. O sea, cargar, abogar, ¿verdad? Y ocho semifinales. Bien. Aparte de estas variables y el parámetro de conchola hay ocho parámetros que ya vamos a ver. Pero lo más importante de este modelo no son los componentes de los parámetros. Esos son los ingredientes fáciles. Pero es como si ustedes estuvieran haciendo una comida y dicen bueno, tiene esto, tiene aceite, la rodilla, tiene agua, tiene sal, tiene un coño, un cerdo, lo que quieran poner. Pero el asunto es cómo estas cosas se juntan, cómo se mezclan, cuáles son las relaciones entre ellas para que la cosa funcione. Y esto está dado en las líneas. Y estas líneas no son conceptuales, representan ecuaciones diferenciales no lineales. Y eso es muy simple, de primer orden. Y que son las siguientes. Yo no voy a entrar ahí porque no tenemos tiempo porque tenemos las matemáticas. Pero sí las voy a mostrar y voy a poner las líneas en los colores de las ecuaciones. Yo sé que ustedes vean las relaciones entre las materiales a través de estas ecuaciones. Esta línea de maría representa la tasa de cambio de inversión abogada. Y A, ese parámetro, representa la viscosidad del sistema en que este equipo funciona. O sea, cuánta resistencia de cambio existe en la organización, cuán fluida en la organización, cuán burocrática en la organización. Y la segunda, que está representada por la tasa de la mera, que es muy importante, pero aquí se produce una multiplicación en X por Z de X por Z. Se da cuenta B, que es un parámetro que indica el sexo negativo. Todos nosotros tenemos un sexo negativo. Le damos mucho más peso a los eventos negativos que a los positivos. Porque los negativos pueden amenazar nuestra existencia. Y por lo tanto, la evolución nos protegió dándonos un filtro que nos permite multiplicar el negativo y no el positivo. Y de hecho, hemos pedido exactamente cuánto es el sexo negativo entre la media y la gente y es de 2, 2 tercios. 8 tercios. De tal modo que si ustedes ponen un positivo y un negativo en la balanza, la balanza se va a inclinar hacia el negativo porque pesa 2, 2 tercios. O sea, de hecho, el positivo si toma el inverso de 2, 2 tercios le va a dar .3, 5. Eso es lo que pesa en positivo para un negativo, .3, 5. ¿No? Pues igual. Bien. Y la 8 es la tasa del cambio de 8 tercios que está representada por estas líneas rojas. Pero lo importante hoy día, que me da un poco de tiempo para explicar esto, es ver qué pasa si la molestidad es alta, si crece. En ese caso, lo que observamos es que hay un equilibrio, esta área está dividida en dos partes iguales, entre sí mismo y 8, que se transmite por esta línea de marea donde se crea ocho equilibrios y estos dos equilibrios o cileterias en el sentido físico, matemático, la palabra es un concepto muy profundo en física, ¿no? Luego era crear un evento no lineal porque esta multiplicación que crea la realidad y un campo emocional que es expansivo y que produce el alto desempeño. Y si miramos este campo podemos describirlo y de hecho se lo mostramos a los equipos cuando hacemos el diagnóstico y tiene esta forma como las alas de una mariposa. Una ala representa el cargador y la olla va a botar. Y donde ustedes ven hay una casi simetría, un equilibrio y claro. Y esto es lo que hacen los equipos de alto desempeño. Y ahí entonces ustedes pueden ver el campo. El campo deja de ser una noción abstracta. pasa a ser concreto, visualizable, uno sabe lo que produce cuando interactúa con él. Y el otro sí mismo también se equilibra. Tiene mucha estructura dinámica pero es parecido a la laboral. Y lo que también podemos hacer es tomar los focos del alas que son esos puntos rojos que están ahí y se los proyectamos sobre el eje inédito que es el eje aquí que representa el nivel del campo emocional. O sea, la magnitud del campo emocional. Podemos saber la medida, el empresario del porcentaje es de 75%, que es el mínimo que tiene que tener un campo para ser un equipo de alto desempeño. Ustedes se fijan la tasa, 75% de expansión versus, ¿verdad? 25% de contracción si toma la tasa le va a dar 3 a 1. Igual que positivo y negativo que tiene que ser 3 a 1. Bien, ahora miremos el caso en que la conectividad es baja, no es muy alta el truco del equipo. En ese caso, que ustedes ven el área aquí, mucho semismo, muy poco de extensión al otro, se transmite acá, mucho ahogado, muy poco de agregado. Y esto que viene, el campo emocional restrictivo que lleva al bajo desempeño. Y cuando lo miramos, cómo es este campo tiene esta característica, una especie del ciclo mínimo que termina rápidamente en un punto fijo, del cual a la gente le cuesta mucho salir. Se pierde pegado en el agua y no sabe qué hacer para salir de ahí. Se pierde la energía, nadie compensa a nadie, en el fondo perder el tiempo. Pero si no, bueno, ¿cuánto de nosotros nos pasa? Estamos en reuniones donde da vuelta y vuelta la misma cosa y nadie sabe cómo salir de ahí. Están metidos en este punto fijo y con un achatón con un hoyo negro del cual cuesta mucho salir. Y si miramos el caso del otro simismo está centrado en el simismo. Y la magnitud de este campo es mucho menor. La magnitud en el término de porcentaje es más de 53%, que caracteriza el bajo desempeño. Y por último veamos el caso del intermedio, que la honestidad es el problema y en ese caso tenemos un poco más de otro, pero no suficiente, un poco más de indagar, pero no suficiente. y el campo emocional que se crea es el campo emocional intermedio, o sea, aquel que era restringido y aquel que era expansivo. Y este campo tiene esta característica que ustedes pueden ver ahí, donde hay un intento de abogar, pero se termina en un punto de destacar y se termina en un punto fijo, que es el abogar. Y esto es lo que caracteriza la mayoría de los motivos. Lo que pasa es que este campo es muy inestable, como eso se supone, y la tendencia que tiene es irse al punto fijo. De tal modo que si uno no interviene en los equipos mediados de desempeño eventualmente termina siendo de abajo de ese lado. Y el otro sí mismo también al final termina centrando hacia el sí mismo a pesar de que hay alguna línea que no se ve mucho ahí, pero las hay porque eso representa el otro. Y la magnitud de ese campo es de 66%. Y esto en la tasa le va a dar 2 a 1 que es igual que la tasa de los sistemas negativos que conviene 2 a 1 en los equipos de mediados de desempeño. Ahora quiero dejarles una imagen de esta izquierda que representa muy bien para que ustedes recuerden que no son bien de la importancia relativa a lo que estas cosas tienen. Y que es la definición de conectiva. Es la magnitud del campo emocional por un lado más algo más que vamos a ver. Es decir, la magnitud del campo emocional está representada por la extensión del árbol. Es la energía potencial que yo puedo crear al desarrollar un campo emocional para sí. Y la arquera está apuntando a un blanco a un objetivo a una meta a lo que queremos lograr. Y eso tiene un peso de más 1. Fíjense que hay un dato muy importante. Porque si bien el más 1 la dirección y el objetivo es fundamental si nosotros no podemos hacer nada para poder llegar ahí la fuerza para llegar a objetivos difíciles aunque toma tiempo conseguirlo que es una relación presa obviamente se plantea. Necesitamos un campo emocional expansivo. No basta dedicarse a la administración estratégica a buscar cuáles son los objetivos si no hay campo emocional. Algo la exponectividad es igual a campo emocional más dirección más monocletiva y si miramos dentro del campo emocional lo que observamos es que lo más fundamental es la tasa positiva de energía porque esta de acá B elevado de 1 es el cuanto de energía y esta otra es el campo valor del campo de energía que son constantes estas no varían pero esta varía este es el corazón de la exponectividad. Fíjense cómo se distribuye la tasa positiva de energía en los equipos medianos es 1.04 en la baja en los medianos es 2.08 y aquí está el cerro negativo que hay que sobrepasar llegando a lo que se llaman los A ratios que son 3 y entonces ¿por qué es 3? porque como tenemos 8 tercios aquí si agregamos unos tercios son 9 tercios son 9 tercios es 3 es lo que necesitamos para superar el cerro negativo. Un colega y amigo estudió estos matrimonios John Goldman y él descubre lo siguiente que en los matrimonios que terminan en divorcio también tienen en tasas positiva o negativo en que el negativo termina con los equipos de abajo de 5 y los matrimonios tan infelices son aquellas que tienen un número igual que mis equipos toques en que el positivo o el negativo es 100 a 1 así que ya saben ya ¿por qué dar negativo? sí positivo si ustedes quieren florecer como matrimonio ¿no? pero esto es más todavía es más decisivo de lo que pensamos porque se hizo un estudio en la zona de medicina en la zona de Michigan donde se estudiaron pacientes que tenían falla congestiva del corazón originalmente mortal y estudiaron la interacción de la pareja nada más que durante 10 minutos y nada más que observaron la tasa positiva o negativa dentro de la pareja y miren la conclusión predice si el paciente era perdido o no y esto lo se publicó hace en una revista ligera se publicó en el journal de cardiology uno de los journal más respetado de cardiología de tal modo imagínense la importancia que tiene por eso la conclusión es exceso en la identidad mata y si no te mata te pierda en vida así que ojo ojo con la negatividad nosotros los chilenos tenemos una tendencia a irnos a hacer lab negativo ciertamente mucho más que los chilenos tiene que hacer mucho más positiva bien la los A ¿por qué se llama los A line? se llama así y cuando este es un número porque hay que distinguir entre los A ratio que es este número que es 3 y la line que es esta que es una serie de medidas que ustedes creen que era esta y que son la probabilidad de respuesta negativa la desconexión del equipo y la ganancia que el equipo alcance es una de las medidas que tomamos veamos una ganancia bien interesante desde el punto de vista de la empresa cuando un equipo es tope tiene una ganancia en los procesos de interacción de 52% o sea si ustedes contratan 10 personas y llevamos estas 10 personas al desempeño tope trabajando en su proceso de interacción es como si tuvieran 15 pero no le están pagando el sueldo a 15 le están pagando el sueldo a 10 por eso es que es tan estratégico este tema y bueno hay otras que no quiero detenerme mucho quiero mostrarles ahora algunos resultados con equipos chilenos que han trabajado en finanzas de minería en las grandes empresas de Chile y tenemos aquí algunos resultados hasta la de la sala y aquí en el pre-encionamiento el equipo estaba ahí y ese mismo equipo después de entrenarlo llegó a punto 23 y ahora voy a dejar recuerda a todos ellos para que ustedes vean donde se aglomeran los datos como ven siempre que hay uno en el pre-encionamiento todos pasan a tener un desempeño alto o tope pero lo que interesa aquí uno es ver la frecuencia donde se aglomeran los datos y el otro punto que es interesante es tomar un promedio de estos equipos y ver cuál fue el promedio de ganancia que se estuvo el promedio en el pre-encionamiento era punto 68 y en el post-encionamiento era punto 69 si tomamos un delta vamos a ver que el aumento de la productividad es 27% en promedio se detiene en un dato duro trabajando en los procesos de interacción esperamos en promedio aumentar la productividad de los equipos con 27% imagínense lo que eso significa en minería por ejemplo donde los costos son muy altos de hecho una de las que entregaron la primera empresa es la única que tenía reducción de costos duros reducido a un costo de 25% la mayoría de la mucha se agresa con más de 40% no en el gasto un poco margen de ganancia bien y ahora quiero mostrarle al equipo toque del mundo que es un equipo chileno Chile era el nobel campeonato mundial por lo menos el resto este equipo cuando lo vimos estaba al punto de 73 y cuando terminamos llegó casi al punto 98 y tuvo un incremento en la producción de 35% porque es un toque voy a mostrar al equipo que me gusta mostrar a la gente que hace buen trabajo y tengo obviamente permiso de la paz este es el equipo que está aquí en la casa este es este es el jefe Jorge Obrego y todos estos productos de un gran líder que ustedes conocen de un gerente de la población de cine que es Leomel o Laarría que es el BCI este es un equipo del BCI ahí está Leomel antes de ser entrenado y lo ven después de ser entrenado así que bueno también hacemos cirugía facial mi consejo final para todos ustedes es el siguiente traten de hacer a otras personas exitosas y a su vez nos van a hacer exitosos más allá de sus muchas gracias aplausos